Queridos compañeros y queridas compañeras, ustedes no saben de la dimensión, del significado de que yo esté aquí junto a ustedes. Yo que durante la vida entera estuve conversando con el pueblo brasileño, no pensé que el día de hoy podría estar aquí conversando con hombres y mujeres que durante 580 días estuvieron aquí y gritaban buenos días, Lula, gritaban buenas tardes, Lula, gritaban buenas noches, Lula. Sin importar la lluvia, sin importar el calor de 40 grados, sin importar el frío de 0 grados, todos los días ustedes eran el alimento de la democracia que yo necesitaba para resistir el lado podrido del Estado brasileño y lo que hicieron ellos conmigo y con la sociedad brasileña. Lo que el lado podrido de la justicia, el lado podrido del Ministerio Público, de la Policía Federal, de la Hacienda, ellos trabajaron para criminalizar a la izquierda, criminalizar al PT, criminalizar a Lula. Y yo no podría ir de aquí sin poder saludarlos. Primero, me gustaría saludar a los compañeros que trabajaron aquí en esta coordinación día y noche. Adair González, del MSP, Adriana Iniviera, del MST, Asileni, del PT, Adayani Machado, Denise Fátima Vega, del PT, A Eliane Coelho, del PT, Fabio Augusto, da Silva, do PT, Fabio Augusto, da Silva, Florivaldo, del PT, también, A Edé, María, do PT, María, Luis Carlos dos Santos, Nery de Oliveira, Nery de Oliveira, Nuestra querida Nelji. También a nuestro compañero Pedro, de Consulta Popular, Nuestro compañero Raúl, Regina Cruz, de la CUT. ¿A dónde que yo paré aquí, de la Regina? A Roberto Bacho, ¿dónde está, Roberto? Querido Mario, A Compe, Compe, Compe Rojo, Formiga de Mar, A Compe, La Rosana, y la filma PT, Deberación, A Compe, La Rosana, y Maribón, A Pepe y Cuch, Sandra Parecida, Dos Santos, del PT, Paraná, Sebastián Curi, Y el Sindicato de los Metalúrgicos, ABC, Castillo Leopordo, del MST, Teresa Lemus, Y así, compañeros, Y así, muchos compañeros, Muchas compañeras. Yo no sé el nombre de todas las personas Que trabajaron aquí, Yo solo estoy leyendo este informe, Si falta el nombre de alguno, me disculpen, Tengo que agradecer a mis queridos compañeros, A mi abogado, Compañero Sanín, Que también está aquí con nosotros, Y a nuestra compañera Valesca, Y a nuestra compañera Valesca, Abogada, Y la esposa de Sanín, Saludo, A mi querida, Presidente, Del Partido de los Trabajadores, Gleisi, También saludo, A nuestro casi, Presidente, Si no le hubieran robado las elecciones, Fernando Haddad, Saludo también, A los abogados, Y a los compañeros del PT, Saludo de igual manera, Al compañero Luis Eduardo, Saludo también, A Valdir Damos, Que está aquí acompañado, Un gran abogado, Ex diputado del PT, Saludo al compañero, Ángelo también, Aquí, También saludo, A los representantes del sindicato, De los metalúrricos, Han sido muy solidarios, Y también al ex diputado federal, Aquí presente,